dulce embostera la maldita primavera que queda de un sueño erótico si bienvenido al mundo de la maldita primavera bueno técnicamente todavía no es primavera puesto que no recordaba que agosto tuviese 31 días enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto demonios pero bueno pues ya sabes estamos acá con un poco de calorcito puesto que ahora que lo veo afuera de mi casa o sea pues en la calle como te das cuenta ahí está la luz del sol pero vamos al punto del vídeo a ver voy a ver si es que puedo pegarle por acá aunque ya creo que se me adelantaron demonios es mucho escándalo que comience la intro a ver ya que el señor perdió vamos a ver si mi catarinazo por supuesto funciona y si no puedes al carajo a llorar al río sabes que es lo curioso que el señor anterior también hizo lo mismo que estoy haciendo pero encima puso su bien bien teomars carajo puso su repeat no por acá está después lo vamos a ver así que catarina no te vaya a decir tres veces al mono por favor ya dos veces al mono y el resto en quien sea me da igual por favor que supongo que está normal la tipa este no murió en serio o catarina te vas a ir a la mierda las brox ok aunque tomaras aún no está muertito obviamente no voy a gastar esa porquería porque acá vienen los turnos locos no esta vez si yo tuve mejor suerte así que vamos a repasar qué pasó con la batalla del señor alex de pasada te mando un saludo al señor alex puesto que sé que tú eres latino no me acuerdo de qué país creo que de venezuela no me acuerdo en serio a ver proc a ver qué hizo 30 mil supuestamente ese es un buen escenario pero el problema es que su veileguir o no monitos monasios monasios a ver chao teomars no chao digo tú que es al lado fue rock ahí si no hubiese sido estuneado pues ganada perdón ya sabes cómo son el tema de los pros a y bueno nos queda esta otra defensa que pues supongo que no me queda de otra que meterle un pandazo será pero creo que ahí volver está en mano pues no así que veré a quién más meto ahí no de hecho ya se me adelantó así que vamos a ver cómo le está pegando ok doble no que o supongo con el tipo este llamado overón vamos a ver si funciona mientras vamos a ir pegando a estas otras defensas que pues esto aún no quiero gastar este combo o sí porque bueno ya sabes con el tema de los blogs uno nunca sabe he estado llevando este tipo de atacantes donde estás pollo y por supuesto también porque no la tipa triana no vamos a ver si es que acá me funciona no demonios se me adelantaron bueno voy a ver si puedo tumbar esta base pero conociendo cómo son estos desgraciados capaz tenga más de 200 y algo de speed si es así ay 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 vamos a ver qué tanto me enojo con esta maldita defensa de la ver por poquito para te hay que estar bueno en el tipo ese aguantó a ver menos mal que no me llegaron a cortar el turno ok estonia me estonia me puede sacarle la derecha porque nunca me estonean al desgraciado este hoy en entiendo pero esto ya es jeje para él supongo que sí sí mejor me encargo de esta tipa así que pues ya nos tomamos esta base pero estaba cerca porque nunca me estonean al tipo ni siquiera tengo 100% de resistencia caraja por lo que veo aún no se tumban esta de acá así que vamos a ver qué puedo hacer acá ahora vamos a verificar si con carca no hacemos algo que a rezar pues demonios bueno pues como ya le ha ganado voy a ir pegando a otra defensa esto de acá que saber esto será copper no este calina son sí creo que sí la verdad no tiene mucho sentido que haga esto porque no hay monstruos que son de defensa pero bueno vamos a ver qué se puede hacer acá y espero que esta harmonia espera teme a riesgo o no porque no vaya a ser que esta harmonia tenga más de no sé pues ponte 60 mil de vida con el bonus del hp del gordo este y aguante un calinazo porque si es así ya me jodí o me aseguro con él con el otro tipo fuki a ver si lo mato o dingana esto sabes que voy a irme por lo seguro ok si es mejor porque puede ser también no hijo de mete tu ulti desgraciado de mierda bueno le saca crítico pero porque haces el estune a qué hora vas a hacer tu porquería gordo hijo de la mano ya me mató mi cali pues no no vale ni siquiera le roba el puto will hoy bueno sin duda alguna acá sin duda sin duda o entre estos dos puedo matar la buena calle se murió pero ahora ah bueno vas a tener que tenerme paciencia acá porque si pues hasta que mate con un crítico a esta tipo espérame por favor sáquenle un crítico y al listo al fin sí porque si no lo hacía pues iba a estar mucho tiempo acá y como tiene más curas mejor día esta defensa de caso un tanto rara verdad si pongo una reina pero si me pone esa cosa del branding vamos a ver qué puedo hacer hay bonito de fuego ojalá fueses más fuerte hicieras algo más para que te pudieses comer a esta defensa pues así nada más no pero ojalá algún día te buffen y te hagan algo tremendamente bueno vamos a ver yo me sigo preguntando porque hay monstruos que estajean hasta 25 veces creo que hasta 50 veces y el mono siendo una fight 10 veces hoy señor a ver acá es peligroso sí pues no a cualquiera puesto que meten branding y revenge ok dame más stacks así que me sirve sí pues todo hay uno nada más ya que como no tengo nada que sea en cierta forma que me estripe supongo que no hay problema a ver ok si ya me diste algunos stacks vamos por uno que es la menos al tipo este no ponía branding ponía rompe defensa que imbécil que soy carajo se me fue sin avisar demonios cómo pude olvidar esa diferencia el negrito es el que pone branding la será esto peligroso puede ser porque si me rompe defensa al mono de fuego y uno me puede en cierta forma así que mejor vámonos por este gordo de acá sí porque hay uno ya me dio mis stacks este pano de viento está con daño crítico que porque me rompió mi escudo si soy muy tanque y para variar le rompo defensa y el tipo sabes que dice no quiero hacer un proc para limpiarme no pero bueno también para ser justos hice otro propio y él también por supuesto no todos acá hacemos prox esto lea no ya vas a poner tu lan sin que me importa un carajo el revés tampoco me importa demasiado rompe defensa no no rompes nada si no en cierta forma bueno pues este gordo está algo flaco creo yo esto no se puede ni siquiera estudiar acá en serio claro pero yo una enemiga si me estudia verdad yo no puedo estudiar por supuesto no puedo ni romper defensa no puedo hacer prox porque seguiré jugando esto bueno ya lo sé ya lo sé por la plata pues no para qué voy a hacer eso si ya va a tener un turno extra mi mono esto nea gracias a ver dime racuna y que llegas será suficiente con esto no creo verdad a ver si hago un proc puede hacer pero si no no creo a ver a merecidísimo la verdad merecidísimo apuesto que el tipo este pues ya sabes hace una infinidad de prox dije sin finidad está bien un sin fin no es infinidad que imbécil un sin fin de prox ya sé que no debo hacer esto pero bueno al final vamos a dejar al gordo y si no solea tú crees tú crees que nos puede asolear el gordo este hay bonito porque no tienes ya 50 stacks hasta este punto de la batalla claro pero como eres una play nada más te dan 10 no mientras que a suiki le dan 25 mientras que a la bueno momo también es una play pero nadie la quiere le meten pues 50 esta acción y así no me equivoco verdad 50 stacks por la punta de la verga resistencia no yo no claro ahora metenle otro tipo de divas te apuesto que le entran todos pero el rompe defensa que es el importante no 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 hay señores este juego es una poronga y ni siquiera está parada en ni siquiera parada sí pues no para que ya tienes más de 10 stacks para que que te sirve eso es lo que me sigo preguntando yo para que con todas háganle algo al mono de fuego por dios ya acá viene la parte más difícil porque aunque no lo creas este tipo nos puede asolear a los tres a pesar de que tenemos dos de fuego en supuestamente mi mono debería sacarle no glancing 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 porque supuestamente aumentaron más el tema de su resistencia pero así nada más la resistencia así me hace no no me ve no un turno más no era para hacer un turno más y darle el boost al mono de fuego esto no bueno saqué algunas resistencias por ahí no no lo voy a hacer a mi racoon y también lo rompe defensa y eso que tiene el 100% de resistencia no cuando las matemáticas se hacen simples quien decía eso este ha sido nomar no e ahora a no me acuerdo la verdad si tú sabes la canción coméntalo creo que era la canción de yo no soy de jenny por myspace no sé de yo creo que era esa canción no sé por qué y si gorditos y si tranquilo ya te va a tocar el 8 así que dame un chance acá resistencia dame un chance y lo mato que ella no suelta nada al 100% de resistencia en mí no funciona en el gordo que seguramente tiene solo unos 40 por ciento y estoy seguro que este gordo no tiene mucha resistencia demonios ya de una vez quiero ganarte gordonio no tú no hagas blogs sí porque le voy a dar barra de ataque y hasta ahora sí lárgate por fin demonios vamos a la siguiente batalla será que doble panda puede hacer algo contra esta defensa supuestamente ahí en lugar del panda de fuego llevaba a belayul pero no sé pues por probar por hacer payasas vamos a ver si funciona ave maría ave maría para variar agua le rompe defensa viento no para variar con mucha facilidad y este juego algún día tendrá sentido no si no me equivoco ya puso su porquería así que y con no bueno por supuesto no como estoy con glancing nunca la voy a poder romper defensa nadie acá y mucho menos porque están con líder de resistencia que ya sabes muy bien que en defensa siempre funciona así como te dije son la es la lógica del juego no nunca se entiende ese tema de rompe defensa la desventaja al carajo a ver el panda azul ti escala con con ataque no me acuerdo escala con hp y con defensa así que no sé si ese ataque break es importante no me acuerdo la verdad pero bueno así lo sé lo voy a colocar después ok bueno de espérate no me digas que le vas a pegar a mí allá sí porque sí si le pegabas a mi panda de viento ya me jodía ya estaba jodido limpia dame más vida reina encima se llevó a mi cura demonios y ahora sí nos encargamos claro como él despierta en resistencia por alguna razón como él sí despierta en resistencia por supuesto no hay si tienes que resistirme un carajo bueno al menos le rompí el ataque por esta tipa menos mal que le rompí el ataque menos mal pero rompe la defensa pues hijito no hay demonios este juego porque será así la verdad porque me voy a enojar como no tienes idea deja de hacer brox la puta madre ahora entiendo por qué el tipo ese que comentó en reddit dijo que rompió su teléfono no ya lo lo entiendo demonios ahora comprendo todo por dios ya puedo estar tranquilo así que mejor me toma mi agüita y por supuesto te veo hasta el final ya apúrate muérete antes de que pase el tren curiosamente estaba usted parece que tuviese 100% de precisión y 100% de resistencia puesto que en el corte no has visto cuántas veces me rompió la defensa en el panda de viento y bueno hablando otra vez de temas de catarinazos acá también se le puede hacer eso pero yo hay otra vez conociendo a tomar los y el problema es que este retail si pone su última y va a bufiar bueno se va a buscar la defensa y eso puede hacer que me volver no haga suficiente daño puesto que estos son los este es mi equipo secundario de lo que es volver catarina y por supuesto que vcnef pero simplemente vamos a encomendarnos al señor de no sé a dónde empecemos una vez a ver señor ok no hagas prox listo rites puedes hacer el básico nada más puedes por favor no no puedes ok no puedes eso es lo que no quería justamente a ver si ya se hizo su porquería mejor no 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 la madre por qué hiciste esto catarin odio que pase eso la madre por qué voy a activar la porquería de tomás ok ya demonios en serio quítale su porquería puede ser no eso no era lo que quería que quites pero ya se murió que a mi pollo o sea quería bajarle la que de ya creo que ya le ganamos creo a ver uff menos mal porque estaba a punto de enojarme por esta catarina de porque es acceso hasta ahora a lo mejor no digo nada ya bueno pues en este caso como te darás cuenta ya es otro momento puesto que grabar la sitch es bastante tedioso hay que esperar que habrán torres o en todo caso puedes ir pensando así que creo que me estos últimos cuatro o demonios justamente se me adelantó el maldito este a ver quién es acá está pegándole la señorita rosada carcano rica y jean porque no usa este líder skill de jean bueno de jong en lugar de carcano a menos que no lo sé tú crees que resulte y vamos a ver si tiene suerte porque conociendo como es esa clara le va a estudiar a los tres y no va a dejar que haga nada pues no mientras voy a ir buscando a que otro pegarle por ejemplo acá no está tan difícil pero vamos a ver supuestamente no copper bulldozer copper puede matar al chandra sí pero bulldozer no va a ser capaz de matar a ninguno puesto que lastimosamente ambos tienen esa cosa de reducción de daño no la siéndote sincero creo que voy a hacerme tres catarinas o sea porque acá pues técnicamente podría ser más útil así no pero el problema es que ya no tengo catarinazos bueno para hacerte sincero no se me ocurre otra cosa y pues vamos a ver qué pasa ok la sitch porque a menos mal que nadie tiene will entonces hubiese llevado mejor a otro nuca en el lugar de sabana perdón de ariel ahora el tema es que debo lastimosamente pegarle por ahora a éste no hagas un turno más allá ok porque pues me puede hacer revenge con su pasiva ya sabes lo que puede pasar no a ver por favor no me hagas un proc y tele liberes ok no importa sabes que no quiero que abraces ya cierto el problema es que acá no voy a ganar barra de ataque no qué hago me puso la porquería esa ya que si me transformó claro pues no voy a ganar barra por la pasiva ahora qué hago entonces intento esto nada chandra no mejor no crees quizás mejor me escudeo no sé espero que haya tomado buenas decisiones y no al carajito como sé que vas a romper defensa mejor no quédate ahí ok esto unido ok bueno justo supuestamente es que yo le quito el turno y el retome su turno pues no supuestamente está bien no voy a hacer la curación hasta que espérate sabes que mejor no importa que vas a proteger o bueno hacer esa porquería ok no me transformo o no no porque aún no tengo pues el rompe defensa así que no demonios ya ahora sí debo limpiarme para tener mi pasiva no espero que bueno gracias por el proc así tengo más rápido mi cura y ahora sí monasio te vas al garajito y no me jodes la vida ok ya una preocupación menos pero aún no puedo cantar victoria hay que frío bueno y eso que ya estamos a puertas del mes de septiembre septiembre cintia no estoy hablando es noviembre cintino de ella estamos casi casi pues ponidos nomados un problema hay más que iba a decir no me hagas crítico en la poni aunque creo que fue glancing o escudo por supuesto porque no tiene chiste que me transforme ok gracias me quita el rompe defensa bueno bueno este chandra está con billo y a la vez con despert no ya sé que su básico estunea por supuesto me puso revenge no casi siempre pues ponen a los tesarión con revenge para que joda con la pasiva ya que estaba diciendo habrá perdido a la rosada o no lo mejor aún hago esto puesto que si me rompe defensa me jodí glancing hit la pija pues no la punta del chorizo con el glancing hit no no todavía no porque no voy a ganar va a restonear bueno al menos un crítico supuestamente ahí está siendo justo el juego en cierta forma también puesto que ya sabes a veces te hacen críticos teniendo desventaja elemental te meten todos los divas aún con glancing hit pues no al menos saqué mi racha de 7 así que vamos a ver a qué otra defensa le pego a curiosamente parece que si si line ganó a ver no creo que perdió una ya bueno algo así no no sé la verdad no esté la 4 no ganó entonces bien bien por la rosadita a esta defensa también en cierta forma es simple pero el problema es que con qué miércoles le puedo ganar a ver déjame pensar tú crees que esto funcione mira yo no suelo usar para nada aclara en ataque y en cierta forma me conviene que el tipo este de usa sea primero porque sí bueno una vez más en ataque todo tiene desventaja no siendo fuego y inclusive contra agua pues te apuesto que no voy a estripear nada ni mucho menos estunear pero si fuera clara en defensa ahí si no la punta de la pija con la lógica me mete de todo pero el tema es que no confío en tabor ojalá este tipo lo bufiarán en alguna forma para que sea no sé por último brúcer porque si tomas hace la tontería que siempre se suele hacer si mata al tabor pues ya me jodí no no sabes que me voy a arriesgar ok al vamos juego trolea no pues se supone que hay la miércoles mejor hubiese llevado líder y skill de agua si me estoneas al gusta por favor clara te voy a agradecer enormemente porque como te das cuenta no voy a llegar contador no no tengo la suficiente speed para ganarle al tipo este pero soy más rápido que tomar por lo que veo y creo que estamos a la par no creo que le gano por un poco nada más al tipo este de dafnis a ver pues que sale justo al tipo que quieres tener no lo hago ok entonces teomars vas a hacer tu payasada déjame ver no creo que dafnis esté con bio no porque si es un proc me puede matar bueno técnicamente a cualquiera ya que en ambos tengo más a en cierta forma supongo que no sabes que me voy a arriesgar por el tipo este hay ni siquiera le saco él el poder no a ver claro mejor me aseguro ya gracias eso iba a decir estripea porque quiero congelar para que no ganara entonces si supuestamente supuestamente ahora te ya gané supuestamente verdad aparentemente yo gané creo que sí pero si esa casa hablarán uff esto sí que estuvo bastante cerca eh tú crees que es momento de sacar la carta del chill wheel pero me voy a enojar la puta madre me faltan dos más para hacer mi racha de 10 a ver déjame ver qué otro puedo pegar porque no me quiero enojar tan rápido a ver esta defensa de 4 yo nunca pego porque me da más asco todavía no es lo mismo acá si tuviese por qué no me das juego un maldito bueno un segundo fen ya en demonios pongo rina a alguien que rompa defensa de forma global bueno creo que voy a ir con triple fuego pero a ver amenazo supuestamente más grande a que este sarion pero con moli y moli me va a hacer tres turnos sacar a tu curación y conociendo con su pasiva siempre va a activar el glancing y por supuesto no va a dejar que rompa defensa pero como ya sabes tengo que hacerlo a ver pues juegue jueguito ok gracias supongo por ese estuneo a ver rompe defensa a alguien en quien me arriesgo en moli o en tesarion en tesarion voy a intentar un crítico ok uno más gracias 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 o sea la pasiva de moli hoy no quiere funcionar creo que voy a hablar mierda del juego antes de empezar una batalla para que los la pasiva de los monstruos pues no funcione no supongo porque acá moli parece que estuvo pintada nada más por favor juego dime que me vas a dar esta vez mis tres mis tres digo mis diez win no pues porque a veces pienso que estoy en guild wars otra vez pero si no que curioso mi monstruo se hicieron prox la pasiva de moli nunca se activó bueno en el tema de rompe defensa así con el mono de viento pero sinceramente acá sí tuve mucha suerte bueno como te dije no me queda de otra voy a tener que hacer el combo del shield will que ya sabes que es totalmente random puede que funcione puede que no todo depende de los turnos locos que hagan esos desgraciados pues no porque este juego tendrá que ver mucho con suerte y no con estrategia demonios ahora el problema es que a mito si le cambié lo que es la runa de hp y ahora está con ataque nada más pero si esa tipa de marcha me hace ya sea su segundo y luego su básico o al revés da igual o bueno en todo caso dos prox ya me jodí y por supuesto orión de pie depende a quién le va a romper defensa o no verdad pero pues vamos a ver si la suerte me acompaña así que voy a alistar algo para morder no mejoras la vida orión y la concha tu madre gracias 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 ya primer paso primera barrera completada segundo segunda barrera completada por favor ya no importa que me falles en 23 puesto que puedo compensar eso con vez el problema es no lo importante es que no falle se rompe defensa en seara verdad ok no te muevas no te muevas que esto no te muevas orión no te muevas no te muevas no te muevas gracias jodanse putos oriones y sus cochinos prox de la mierda y es así como el federico gana sus 10 bueno pues estimado federico esta vez tuve suerte ya estamos no sé si cerca de ganar puesto que como te das cuenta los puntajes están bastante altos pero creo que la otra el otro gremio ya despertó y pues vamos a ver cómo termina esta cosa eso sería todo suscríbete coméntame dame la que nada más y por supuesto salúdame a esos cochinos polos de mierda y si no pues váyanse al carajo yo me voy